Música ¡Labana! ¡Bajo el carrito! ¡Mamín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Signó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Presión, presión, presión! ¡Venga! 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 ¡Sí, sí, dale! ¡Arca, arca! ¡Arca, arca! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas! 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 ¡Ven! ¡V埋ámonos! ¡Vale, Homers! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Va a ser la cabeza! ¡No! 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 ¡Línea! ¡Lleva, lleva, es cierto! ¡Yo sé sitio, sitio! ¡Eri! ¡Eri! ¡Váome, no me, nueve! ¡Se va, se va! ¡Bale, vale, Dani! ¡Aguz! ¡Sí! ¡Vamos a meter! ¡Qué buena idea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más! ¡Entrate un poquito! ¡Entrate un poco! ¡Gol, Igor! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Otras! ¡Segui! ¡Segui! ¡Bien! ¡Una! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Aquíntate a fregar! ¡Erii! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Joder! Pide, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, vete tú! ¡Vete ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, no! No, 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 no! No, 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 no! ¡Mucho! No! No! ¡Ya, ya , ya, ya! ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Va, Vento, va! ¡Pesa! ¡Bene! ¡Claro! ¡Vení! ¡Ey! 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 ¡Se va, que 좋아요! ¡Que buenita! ¡Ey...! 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 ¡Ya! ¡Vaya! ¡Ey...! ¡Vaya! ¡Ey...! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Nada, nada! ¿Se lo dejara malo, que vas a hacer? ¡Oh! 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 ¡No las niñeches juegan! ¡Aguanta! ¡Skumi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!